Yo no soy grosero, si te digo que yo quiero arrastrarte a la esquina Y si parezco por diosero y mi pelo es un lejero para que no te opina Soy un animal y tú eres mi presa, no tengo cabeza, no me voy a calmar Señorita no me ignores, que es que no tengo millones, yo sé lo que pida Vivo claro y sin recores, no me meto con ladrones y la policía Lo mío es amor y meterme en tus piernas, no tengo jugo, soy un sinvergüenza Pues nena, no, y tú no has visto na' Y tú no has visto na' Muchachita no te enojen si te digo que yo quiero arrastrarte a la esquina No te enojen si te digo que yo quiero arrastrarte a la esquina